Empaquetemos un pedido juntos en TED Creativo. Este pedido nos lo encargó una chica y es un regalo para su novio. Ella nos encargó dos termos, uno para él y uno para ella, con grabado láser. Así que aquí lo estamos empaquetando en sus cajitas y después le ponemos este papel tipo marmolado. Ella nos platicó que recién adoptaron unos perritos de la calle, que claro, ya son parte de la familia y los aman demasiado, así que ella también le va a regalar a su pareja una camisa con las caritas de los perritos. La doblamos, la metemos a la cajita y de regalo van unos stickers con las caritas de sus perritos. Y después una notita de agradecimiento. También les agregamos una tarjetita donde vienen links a nuestras redes sociales, Whatsapp, Insta, etc. para que nos mensajeen por cualquier cosa. Y listo, cerramos el paquetito. Y tú platicame, ¿le regalarías a tu pareja una camisa con caras de tus perritos? Y pues nada, espero que este video les haya gustado. Les dejamos nuestras redes sociales por si quieren ver más inspiración y otras cositas que realizamos. Bye.